Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor para esta semana. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te salgan muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que esto es muy genial, si quieres una lectura individual aquí abajo te dejo los números de mi gabinete y vamos a empezar por... Ay, cáncer, no, disculpa por Leo que ya está en relación y después nos iremos con Leo que está soltero. Bueno, empezamos, recuerda que a lo mejor te des espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Unas de copas, un 8 de espadas, el 10 de oros, 9 de oros y la carta del ermitaño. Vamos allá. Vamos a sacar unas cartas de la verdad oculta. Te dejé cuando te vi con alguien más, ¿vale? Aunque hay alguien que te espía, no sé si lo sabes o no, pero es que tengo las energías de una persona probablemente del elemento tierra que no es la pareja o alguien del elemento aire también. Como que te espía, te espía a lo mejor cuando le has confirmado que estás con otra persona, pues ya no... Bueno, todavía está, pero que a lo mejor que ya está, se cortaron aquí estas comunicaciones. Hay muchas cosas que me recuerdan a ti, ¿vale? O sea, que está ahí con el RQR, pero bueno. Bueno, empezamos por la energía del as de copas. El as de copas en el amor, pues claramente cualquier as, cualquier energía, pues que tiene su punto bueno y no muy bueno, pero un as de copas es algo fantástico, algo romántico, una unión, una reconciliación. Es como también nos está hablando de cierto comienzo que vais a tener en común o en conjunto. A lo mejor esta relación tampoco es algo recién, no sé aplicar a tu situación, pero que claramente se está viendo como hay una unión bastante bonita. En el caso de que haya habido una pelea, una discusión, una riña, claramente se está viendo esta reconciliación bastante buena. Con un 8 de Aires del Rehes, claramente estamos viendo como una persona empieza, disculpa, a hallar cierta manera, ciertas maneras de salirse de una situación de ansiedad, ¿vale? Que a lo mejor una persona que no dormía bien, sencillamente por la luna, por mercurio, por lo que sea, por alguna situación. Esta persona como que ya empieza a averiguar cómo deshacerme de esta situación, cómo hablarle a la pareja, cómo tocar con él o con ella estos asuntos. Entonces, pues mira, algunos estáis haciendo alguna limpieza, ¿vale? Para algunos estáis haciendo alguna limpieza o lo que sea, porque ha habido como una energía, no te voy a decir de amarre sí o sí, pero sí que ha habido una energía de inquietud, de pensamientos bastante negativos. Si tú quieres hacerte una limpieza en estos días, pues hazla porque te va a salir bastante bien. Con un 10 de oros es más energía de casa, de hogar, de cuidar de mi casa, de mis hijos, de la pareja, de cuidarnos de manera mutua. Que puede el mundo estar en llamas, pero nosotros estamos bien aquí y realmente como que vamos a estar genial. La situación económica está mejorando, ¿vale? Para la gente a lo mejor que venía un poquito inquieta con estas situaciones, acá hay algo bueno, una noticia bastante buena, hasta incluso vas a estar recibiendo algún regalo que podría pintar que eres una persona materialista, ¿vale? O sencillamente vamos a poner el ejemplo de que la pareja está inactiva laboralmente desde hace mucho tiempo y ahora por fin ya tiene algo fijo, ya está cobrando. Y vas a decir, ah, pues cuando echa cobres, que vamos a cenar o aunque sea pues a comer un helado en ese sitio, ¿vale? Dejando todo esto aparte, la carta del 9, yo te digo aquí lo que podría haber fallado, ¿vale? No es que esté dando mi opinión y mucho menos no me toca, pero como yo te digo, en el caso de que digas, vale, va, pero qué manera, cómo yo lo hago. Te está diciendo esta carta sobre todo, necesitas el equilibrio, a lo mejor has estado aquí pensando, requete pensando en el dinero, la situación económica, lo que es la familia, la casa, el hogar, los gastos, bueno, normal, a ver, es normal si no hay una energía, pues si no hay alguna llegada de dinero estable, pues claramente leo, si he dicho un signo que no es de leo, me disculpo. Pues claramente la energía está de las ansiedades, pero es que ahora te está diciendo la clave está en buscar el equilibrio y llega a este 10 de oros, que está aquí ya, ¿vale? Porque este 10 de oros nos habla de la plenitud y una energía perfecta completa, económicamente, hablando de dinero o lo que sea, como si es una pensión que vais a cobrar. Ahora, la energía del ermitaño, que representa el signo de Virgo, nos está hablando de ciertamente una persona, como te he dicho antes, que te está espiando, que quiere saber de ti, una persona con mucha paranoia, una persona que no está muy bien ahora mismo de la cabeza, ya sea por lo que sea, por cosas de la vida en general o porque está viviendo una situación rara o porque ya de por sí es así la persona esta. Pero bueno, estamos hablando de unas energías, signo de leo, que en el amor, mucho cuidado, que alguien aquí se vaya a sentir un poquito, disculpa la palabra, pero la palabra viene a ser un poquito marginado o marginada o simplemente, en el caso de que sea una persona que te está espiando, es porque tú la has dejado en ese contacto cero, ¿vale? Pero que también para algunos, pero tú sabes que te espían, es como plan que te veo, que me miras, que te piensas que eres muy listo, muy lista, pero es que yo veo que me estás mirando. Pero para algunos de vosotros, signo de leo, aquí tengo las energías de que ya es hora de que alguien aquí se dé cuenta de algo, es rato de reflexionar, es rato de tomar una decisión y se necesita aquí de un cambio, ¿vale? Porque el ego de una persona la domina, la domina a la hora de tomar una decisión o lo que sea, ¿vale? La domina porque aquí hay alguien que le da mucho valor quizá a lo que dicen, a lo que piensan, a lo que hablan y esto está afectando de manera pues no muy bonita a nivel económico y emocional a esta relación o lo afectó y porque por eso se está buscando el equilibrio esta semana. Déjame saber ahí abajo si te aplica a ver. Y ahora nos vemos con los leo que están solteros recordando, por favor, que esto es muy general. En el caso de que no llegues a verte en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Si tú no eres leo, pero que vienes a checar las energías de algún conocido, alguna conocida, a lo mejor te es espejo y te está aplicando a ti. Vamos allá. Empezamos. Hay mucha energía de tierra en tu lectura, ya sea pues del grupo de la pareja o este grupo, ¿eh? Vamos allá. Alguien aquí te quiere. Ojo, cuidado. Yo no digo que te ama. Digo que te quiere. ¿Para qué? Pues tú sabrás. Pero que no es energía de amor, sino es energía de querer, ¿vale? No reacciono cuando te mencionan, cuando la gente te menciona y agradezco la lección espiritual. Claramente aquí ha habido un evolucionar, ha habido un avanzar, que alguien claramente está agradeciendo muchísimo. Pero que al mismo tiempo hago que ni funifa, ni me vas, ni me vienes. Aquí tengo las energías del rey de oros. Virgo Tauro Capri o no? En general es una energía de Tauro, pero a lo mejor es de Virgo o de Capri. Y vuelvo a decir o no, ¿eh? Porque es una energía y ya está. Una energía en general de una persona que probablemente esté casada o esté en una relación, ¿vale? Porque un rey de oros en general es una persona que está en una relación estable. O bueno, es lo que está buscando con su situación económica, buscar un equilibrio, ¿vale? Yo te voy a decir lo que pasa. Esta persona, cuando se fue de tu vida, dejó su sitio muy sucio. ¿Qué significa? Siempre dicen, cuando tú, por ejemplo, que te vayas de una situación laboral o la que sea, si no ha pasado nada grave, deja tu sitio limpio porque nunca se sabe cuándo te vas a volver a sentar en ese sitio. Porque la vida da vueltas. Pero es que esta persona le ha dejado, ha dejado su sitio re que te manchao, muy sucio. Su boca, su ego, su creído, ha dejado, pues, algo, ha dejado mucho que desear. Total. Leo. Tengo aquí las energías de cierto karma que esta persona está viviendo. Y esto ya te ha quedado alguna que otra vez en tus lecturas, ¿vale? Esta persona tiene mucho valor a lo que le han inculcado, a lo que le dijeron, a lo que no dijeron. Dijeron, disculpa, esa persona finge estar bien y que le vaya súper bien a todo el mundo. Pero su karma está en su casa, su karma está en su casa, ya sea con una relación, ya sea con sus hijos. Dios no quiera que al fin y al cabo los hijos aquí no pintan mucha cosa. Ya sea con su dinero, sea con lo que sea. Es una persona que ha heredado ciertas cosas, que las ha cogido como tal y a partir de esto voy a funcionar. Y, oye, piedad, a ti te tengo con la carta del caballero de bastos y vuelvo a decir, el caballero de bastos, para mí, invertido, es una persona muy mal hablada, ¿vale? Es como una persona que se deja llevar por esa rabia, se deja llevar por ese hartón, se deja llevar por, hombre, con todo lo que me dijiste hace cuatro meses, por ejemplo, y ahora vienes con esta chorrada porque ahora estás recibiendo cierto karma, pues espérate, espérate, espérate lo que te tengo que decir. Es como que, Leo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Te digo lo que veo y esto no te va a gustar. Ódíame si quieres. Esta persona es, ya sea que haya sido tu conexión espiritual o no, porque me está sonando mucho a eso, para algunos, esta persona es, vale, mi vida está yendo fatal, mi vida está yendo fatal, ya sea que está en relación o no, tú eres como ese caballo, vale, vamos a montar a este caballo y vamos a dar una vuelta y de paso te hago sentir lo mucho que peso, mi peso, el ego mío, lo que yo soy, lo que yo no soy, sabiendo que ese caballo, o sea, tú en cualquier rato le da la vuelta y lo tumba, pero es que has aguantado muchas veces sencillamente porque dices, es que todo lo que dices es que está en hueco paso olímpicamente o sencillamente has aguantado porque no querías ofender o porque no te significaba nada. Ahora veo que vas a volcar a esa persona, porque ya no aguantas que se te suban a la chepa, porque muchas veces una persona se calla porque no quiere ofender, vale, y mira que muchas veces se tiene que bajar de nivel al nivel de una persona que todo lo que dice suena a hueco sencillamente porque mira, porque me da pena, por lo que sea, y a otras personas que se lo cree, humildad, siempre digo ante Dios, ante el universo, ante la gente pues no tanto, depende, vale, total, que cada uno haga lo que quiera, total, que esta persona pues vuelve, tengo las energías de que este cerro, o al menos está en su mente, que quiere volver, en el caso de que no quiera volver ahora mismo, que no vuelva, te digo yo que más adelante sí o sí va a volver, te observa, sabe lo que está en tu vida, está buscando un ratito en el que tú estás un poquito más así sereno para volver, vale, para volver, porque esta gente va de valiente cuando tú estás, que pasas olímpicamente de todo, a la que estés un poquito así asa, esta gente no regresa porque no sabe por dónde vas a salir, qué vas a decirles, muy fuerte, muy fuerte esta lectura, en fin, esta ha sido tu lectura, déjame saber allá abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.